P.G.O got the pants, huh Somos los pesas, ya que salgo pa' la caer Mis negros adictos al final En eso no puedes confiar de nadie Yo sigo lo mío con coche en mi radio Tu vela está aquí, pero no se lo dijo a nadie Soy un maldito, lo sé, pero creo que estoy en el hombre Una antigua home, me llaman Tom Home Ella me quiere, me ahora voy a toda velocidad Que ni siquiera puedo ni sentir No me interesa que digas a home Ya sé que solo me va a mentir Ahora todo es una bitch, esa puta es una bitch Lo que tú me dices no me interesa porque eres smash En un momento ya cambia de bitch Mientras la furia ya saco el street Te quedas contra el aire en la batalla Tienen un plan, pues go put up Si no se ven, tampoco me suena No, ya me mantengo rabiada Te apuraste, mucho y ya todo es home Yo en el aire como un jet Fui con un bleep, pa' te espero Que es lo que me preguntan, yo en verdad yo no sé Yo solo sueno Si va a sobrar me crecen cosas que a mi me importe Fuck it Sumo los pesas, ya que salgo pa' la calle Mis negros sedictos al jajar En eso no puedes sufrierte de nadie Yo sigo lo mío con coche en el aire Tú me traes aquí, pero no se lo dijo A nadie Soy un maldito, lo sé Pero creo que soy en el hombre Una antigua home Ella me quiere, me ahora voy a toda velocidad Que ni siquiera puedo ni sentir Que no me interesa quien diga esa hoe Yo sé que solo me va a mentir Subtitulado por Jnkoil Gracias.